Y por tanto, desde el mismo lunes, estoy dispuesto y deseoso de contrastar con el candidato del Partido Popular sus visiones y sus proyectos, cara a cara. Lo haríamos cada una de las semanas, el próximo lunes la primera, en los seis principales medios de comunicación. Y por tanto, Pedro Sánchez se mencionó muchas de las más importantes, y le dijo a los españoles, ¿cuál es lo que ha dicho? ¿cuál es lo que ocurrirá con los españoles si se acuerdan a los españoles? Y también, los españoles, se mencionaron en el segundo, que en los españoles, los españoles, se acuerdan a los españoles que se acuerdan a los pueblos de los pueblos. y también se han interesado de mis locos, y el ejército esencial de white, por lo que llevé a la ciudad y el agro, y la ciudad y el orgullo de los perros. Y esa es la ciencia y la red que salió a la ciudad y elぎ территорiable de la ciudad y la ciudad de El El Medio de la ciudad, y es la ciudad de Venezuela, la ciudad de Francia y la ciudad de California. vamos a ver el video, y si no ven a darle a las leyes o la suscripción al canal, de que la leyes nos envió a la leyes a los leyes a los leyes a los otros, . 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 Pedro Sánchez se hacibido con el video, especialmente en 4 de los jesús de los jesús de los jesús. El peypil se hacibido en el entisar. Y se hacibido con el bucci en el país para que se hacibó. Se hacibido en un estirao entre ellos para que se hacibó el país. En cuanto a ellos, es el municipio. No hay una cosa que se hacibido entre ellos. Solo que se hacibido en los municipios de España. Como se hacibido en el programa de la Hizienda del Jemenía. Pedro Sánchez se hacibido y se hacibido. Y por tanto desde el mismo lunes estoy dispuesto y deseoso de contrastar con el candidato del Partido Popular sus visiones y sus proyectos cara a cara. Lo haríamos cada una de las semanas, el próximo lunes la primera, en los seis principales medios de comunicación. Cada medio u operador podría optar por albergar el debate en uno de sus programas de mayor audiencia o podría crear un espacio especial para acoger ese debate. Hasta ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, hemos recibido ya cuatro invitaciones para realizar debates cara a cara por parte de cuatro de los principales medios de comunicación en nuestro país. Desde este momento cuentan con mi aceptación. Y desde esta tribuna me declaro abierto a completar el listado de debates cara a cara con los dos medios restantes. Y por supuesto, esos debates cara a cara entre los dos únicos posibles presidentes del gobierno español son perfectamente compatibles con otros. En la parte de todas las familias, como lo esperamos al reportaje Pedro Sánchez, se posizía a Florida Raimler en la parte de los países. Por ejemplo, cómo es lo que pasa con los españoles, cómo se Fundan en la parte de las asesores, mientras sekole con el partido en el partido. Ahora se encuentran en el castigado en cada lugar y ahora en cada lugar donde se conviven muchas preguntas. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 En este sentido se encarcar el vicepresidente del liderazgo, el presidente de la libertad de los ciudadanos comerciales del liderazgo, y el miembros del mundo ... Así es que no Y no Y no Y no Eso es Y no Es Es Yo Y Yo Yo See Cuando Les Yo En Bueno Eu O Yo Yo Te esperamos que nos acompañe, hasta la próxima.